¿Qué es la obra más importante en los últimos 50 años que se ha hecho en Barranquilla? Hemos tenido un desayuno muy agradable con todos los contratistas, con la gente que mueve esta importante obra, motivándolos, entusiasmándolos y por supuesto poniéndonos a consideración nuestra colaboración desde la alcaldía. Ahora, miren, en 100 días esta obra tiene que estar lista, en 100 días, 3 meses y 10 días. Tiene que estar lista porque nuestra primera feria está para agosto y se lo hemos dicho todo el mundo y aquí está la responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno local y de una comunidad que no es cualquier comunidad que es el Caribe colombiano, que ha visto en esta obra no solamente el recinto ferial sino la conexión con el río, con su malecón, con su avenida del río, con un nuevo amanecer y una página de oro diferente de Barranquilla. Entonces estamos aquí y vamos a quedar trabajando desde aquí, vamos a estar despachando desde aquí. Hemos orientado al doctor Juan José Jaramillo, secretario de Cultura, que se venga acá con todo su equipo, que parte del gabinete se la pase aquí despachando, hablando con los trabajadores, motivando a la gente. Tenemos que cumplirle a Colombia, le vamos a cumplir a Colombia y Barranquilla entera se va a sentir muy orgullosa de esta obra magnífica que no solamente va a generar desarrollo, prosperidad, sino muchos empleos y oportunidades de vida a mucha gente del Caribe colombiano. Yo estoy muy orgulloso de lo que se está haciendo, pero no podemos bajar la guardia, nos quedan 100 días y tenemos mucho que hacer. Son muchas actividades juntas, simultáneas, que se nos traslaparon, se nos pegaron una tras otra y tenemos que empujar entre todos para que esta obra sea culminada en la fecha que se programó.